Esto va a ser revelado a toda la humanidad y esta revelación va a ser revelada incluso a aquellos que no creen. Bienvenida y bienvenido a mi canal. Espero que te guste el contenido. Si es así, te invito a darle like y a activar la campanita. Comparte y Dios te bendiga. Quiero compartir el día de hoy algo muy importante. De cierta manera no se conoce, que de cierta manera no se tiene conocimiento cabal. Aún así, aunque hay personas que han escuchado hablar, no todas las personas pueden decir que realmente saben o que realmente conocen qué es lo que ha sucedido o qué es lo que actualmente pasa con Garabandal. San Sebastián de Garabandal. Quiero contarte que desde el año 1960, pero específicamente en el año 1961 y a 1965, comenzaron a ocurrir apariciones en un poblado de Garabandal. Y estas apariciones fueron apariciones de el ángel Miguel. También se apareció la Virgen María. La Virgen María se apareció a cuatro niñas. Esto ocurrió en San Sebastián de Garabandal, en España, entre los años 1960 a 1965. Y especialmente las apariciones en 1961, donde la Virgen de Garabandal dio mensajes a cuatro jóvenes, cuatro niñas. Pero antes, también poder situar de qué es lo que esto se trata. En el año 1961 se aparece el arcángel San Miguel a estas cuatro niñas de San Sebastián de Garabandal. Se les aparece y les prepara el camino para decirle lo que va a pasar, que se les va a aparecer una mujer. Esta mujer es la Virgen María. Y la Virgen María le da mensajes. Estos mensajes, de cierta manera, fueron mensajes que llamaron la atención de ese momento. Y que, por sobre todo, ocasionaron un gran revuelo en ese instante. Grandes mensajes de la Virgen, en los cuales prontamente voy a compartir. Pero es importante saber que esto que ha ocurrido, primero fue San Miguel Arcángel, luego se le presentó a la Virgen. Y junto con esto ocurrieron más de 2.000 sesiones, en las cuales hubo alocuciones. Y ocurrieron también situaciones sobrenaturales que llamaron la atención de las personas con la Virgen. Más de 2.000 apariciones de la Virgen a estos cuatro niños. Y especialmente centrado en Conchita, una de las videntes de ese momento de la Virgen de Garabandal. El mensaje de la Virgen de Garabandal fueron dos mensajes que llamaron mucho la atención. Pero por sobre todo, el mensaje que deja es que hay que convertir los corazones. Porque vienen tres sucesos, tres sucesos grandes, que hoy en día la Iglesia recién está tomando en consideración de lo que puede o no puede suceder. Y es importante que vayamos tomando conciencia de todo aquello que la Virgen ha revelado a cada uno de nosotros. Estos mensajes están dados a cuatro niñas. Voy a leer los nombres. Conchita González, Mari Cruz González, Jacinta González y Mari Loli Mazón. Estas cuatro niñas no tenían relación, sin embargo, sí tenían alcance de abrigo. Pero no tenían parentesco, no tenían ningún tipo de parentesco. A esta niña se le apareció la Virgen. Los mensajes de la Virgen hablaban principalmente de tres grandes sucesos que iban a acontecer. El primer suceso iba a ser el aviso. Luego, el segundo suceso iba a ser el milagro. Y el tercer suceso es condicionado, llamado el castigo. El aviso consiste en una etapa o un momento mental o un momento especial, algo parecido a un examen de conciencia, en donde se va a revelar, la palabra es clave, revelar delante de cada persona. Cada persona va a poder verse. Cada persona va a poder ver sus pecados y las consecuencias de los pecados en cada uno de nosotros. Esto va a ser revelado a toda la humanidad. Y esta revelación va a ser revelada incluso a aquellos que no creen. Todos en ese instante van a saber que Dios existe. Incluso aquellas personas que no son cristianas van a saber que es de Dios. Que esta revelación viene de Dios. Y es una revelación de conciencia. En donde esta revelación de conciencia lo que dice claramente es que nosotros vamos a poder arrepentirnos y convertir nuestros corazones. Posteriormente a esto, un año después del aviso, viene el milagro. Y el milagro es un acontecimiento que señala que es inigualable a otros prácticamente. Y principalmente versa en que va a ocurrir un gran milagro. Y va a ser el milagro más grande que Dios haya hecho sobre la tierra. Si imaginan esto, si el milagro más pequeñito, pero grande a la vez en la Eucaristía. Imagínense el milagro más grande que Dios pueda hacer sobre la tierra. Es como una unión, yo me imagino, una unión inmensa. Y donde señala Conchita dentro de estas declaraciones, de estos comentarios. Señala que van a haber sanaciones físicas. Van a haber milagros y prodigios que van a ocurrir en ese lugar. Y posteriormente a eso, si la gente aún así no convierte sus corazones, no se arrepiente, no vuelve su mirada a Dios, vendría el castigo. Y el castigo es algo que sí o sí vamos a tener que enfrentar. Según la revelación de la Virgen a Conchita. Y este castigo va a ser fuerte. Vamos a leerlo con posterioridad. El mensaje. La conversión de los corazones. Hay dos mensajes importantes. Voy a leer el primer mensaje. El primer mensaje fue dado el 18 de octubre de 1961. Hay que hacer mucho sacrificio y visitar mucho a Santísimo. Pero antes tenemos que ser muy buenos. Y si no lo hacemos, vendrá el castigo. Ya se está llenando la copa. Y si no cambiamos, vendrá el castigo. Lo primero que señala es, en la primera revelación ya habla del castigo. No habla ni del aviso. No habla ni del milagro. Pero si ya habla de que la copa se está rebosando. Como no se ha cumplido y no se ha hecho conocer al mundo mi mensaje del 18 del 10 de año 61. Os diré que existe en el ulti. Este ulti. Antes la copa estaba llena. Ahora está rebosando. Los sacerdotes van muchos por el camino de la perdición. Y con ellos llevan a muchas almas. Como no se ha cumplido y no se ha hecho conocer al mundo mi mensaje del 18 del 10 del 61. Os diré que este es el ultimo. Antes la copa estaba llena. Ahora está rebosando. Los sacerdotes van muchos por el camino de la perdición. Y con ellos llevan a muchas almas. A la Eucaristía se le da cada vez menos importancia. Debéis evitar la ira de Dios. Sobre todo con vuestro esfuerzo. Si le pedéis perdón. Sobre todo con vuestra alma sincera. Él os perdonará. Yo vuestra mano. Por intercesión del ángel Miguel. Os quiero decir. Os encomendéis. Ya están en los últimos. Os quiero mucho. Y no quiero vuestra condenación. Ese es el mensaje que señala la Virgen de Carabandal. Que no quiere nuestra condenación. Sin embargo. Habla también del castigo. Castigo que si no volvemos nuestro corazón a Dios. Va a suceder. De esto el mensaje también habla. Pediros sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. Junto con el mensaje hablamos que habían tres profecías. Tres profecías que dejó la Virgen. Y la primera profecía señala del aviso. Que el aviso será un acontecimiento. Y este acontecimiento del aviso. Será un acontecimiento que todo el mundo verá. Que todo el mundo vivirá. Independiente si crees o no crees. Si eres creyente o no eres creyente. Si eres cristiano o no eres cristiano. Este es un acontecimiento que todo el mundo va a ver. Que todo el mundo va a experimentar. Y es un examen de conciencia. Algo parecido a un examen de conciencia. En el que tú podrás verte y ver las consecuencias del pecado en tu vida. Cuando se le ha consultado a Conchita sobre este episodio. Ella nunca ha dicho cuánto va a durar. Sin embargo señala que con cinco minutos bastará. Se le vuelve a preguntar y se le ha preguntado si el aviso va a matar a las personas. Señala que no. Sin embargo la impresión del aviso puede que haga que las personas mueran. De algún ataque al corazón por ejemplo señala. O de la emoción por ejemplo. Es importante saber que este acontecimiento fue muy bullado en España en ese tiempo. Y también es importante saber que la iglesia al respecto también se ha pronunciado. Luego del aviso viene algo que se llama un año después. Que será el milagro. Y en el milagro va a acontecer y vendrá acompañado de una señal. Se habla de que esta señal sería un evento astronómico. Lo señala como algo parecido si tuviese que describirlo al choque de dos estrellas. Sin embargo no va a ocasionar ningún daño. Pero que todo el mundo podrá ver. Este acontecimiento, el gran milagro, va a realizar grandes cosas sobre las personas. Van a ocurrir milagros de todo tipo. Pero por sobre todo señala que es el milagro más grande que Jesús haya hecho sobre la tierra. Luego de esto viene lo que ya ha señalado el castigo. Que ya habló en el primer mensaje la Virgen María. Habló sobre el castigo en el año 1961. Predijo el primer mensaje esto. Es condicionado. Este mensaje es importante saber que está condicionado. Porque la Virgen da un tiempo. La Virgen señala que si las personas se vuelven a Dios, buscan cambiar su vida, vuelven al amor de Dios, van a lograr que este castigo no suceda. Entonces esto es algo condicionado. Pero es importante saber que este es el mensaje de Carabanda. De las cosas que dicen señala que es condicionado. Que la humanidad se arrepiente de su proceder. Luego de ocurrido el milagro. Y este milagro, este castigo consistiría. Que ríos transformados en sangre. Fuego que baja del cielo. Y cosas peores. Gran calor. Sed abrasadora. Y el agua que se evaporará. Todos los presos de la desesperación. Buscarán matarse unos a otros. Pero al falta de las fuerzas caerán. Unos en la llama. Otros en el mar. Pero el agua parecerá hervir. Y comenzará a hervir. ¿Qué dice la iglesia de todo esto? ¿Qué dice la iglesia? Podríamos decir, y yo podría comentar con ustedes, que la iglesia en su momento fue muy escéptica. La iglesia en su momento no apoyó las visiones de Carabandal. E incluso fue prohibido todo tipo de culto público. Y los obispos prohibieron. Y prohibidos que los sacerdotes acompañaran este tipo de celebraciones públicas. Hasta que en el año 87, el obispo de Santander quitara las prohibiciones para poder peregrinar. Para poder celebrar. Y para poder hacer culto. Y poder peregrinar en especialmente a San Sebastián de Carabandal. La cosa se fue aclarando. Es importante saber que la iglesia siempre ha tenido esto. La iglesia siempre ha dejado de pronunciarse. O sea, ha pronunciado. Ha prohibido. Y con posterioridad sucede que se descubre que este mensaje era real. Sucedió con el mensaje de Santa Faustina Kowalska en la Divina Misericordia en Polonia. Y también ha sucedido ahora con San Sebastián de Carabandal. Y la visión de la Virgen. De las niñas con la Virgen de Carabandal. También es importante saber que dentro de estas situaciones que ocurrían, Conchita visita a San Pío. Y San Pío le dice a Conchita que él va a ver el aviso. Y el padre pelegrino, que era uno de sus últimos discípulos realmente reconocidos por él, por San Pío. Antes de morir, vieron el milagro respecto al castigo. Las niñas vieron el castigo. Lo vieron en las llamadas. Las noches de los gritos. Un día que la Virgen prohibió que la gente subiese a los pinos, nadie subió. Solo una pequeña. Y ahí se oía. Hay Virgen Santísima. Hay Madre. A los niños no. A los niños no. Todo apunta a que fue la revelación del castigo. Y las circunstancias de que acontecerá. Y al parecer será un momento de persecución de la iglesia. Y grandes dificultades para el mundo. Las niñas preguntaron en ese entonces, las preguntas que hicieron las niñas a la Virgen. ¿Cómo se llama eso? Y la respuesta fue, la Virgen dice que se llamaría comunismo. Claro está que el comunismo en sí, históricamente, ha perseguido a la iglesia. Entonces esto no es nada nuevo ni escandalizador. Si hablamos de que el comunismo sería, de cierta manera, el ataque hacia la iglesia. Yo sé que las palabras simplemente que he dicho no dan abasto y no dan a un análisis completo. Ni un análisis real. Pero sí es importante saber que la Virgen se ha manifestado. Y la Virgen se ha manifestado no solo en Garabandal, sino con anterioridad. La Virgen se está revelando. Dios nos está dando una gran señal y nos va a dar una gran señal. Yo no sé el día ni la hora. Nadie sabe ni el día ni la hora. Solo Dios. Sin embargo, los avisos han sido anteriores. Se dice que esto del aviso será la última herramienta o la oportunidad que nos da Dios, incluso aquellos que no creen en Él, incluso aquellos que creen en otra religión, porque ellos van a reconocer. Se habla de que va a haber un reconocimiento de que es Dios. Otras religiones no van a decir es Jesús, van a decir es Dios. Y va a verse todo lo que uno ha hecho durante la vida para poder tener ese examen de conciencia. Es la última oportunidad que nos está dando Dios. Actualmente, podemos decir, la visita y la peregrinación a Garabandal está autorizada por la iglesia, por el obispo Osorio. Es importante saber que la iglesia en este instante no se ha pronunciado si es verdad, si es mentira. Sin embargo, el obispo de Osorio, el año 2007, ha recomendado la visitación y ha recomendado la visita y peregrinación a Garabandal. Es importante que podamos hacer conciencia, que podamos acercar nuestro corazón cada vez más a Dios, al corazón de Dios y sobre todo nuestra vida. Llevar a un cambio, a algo, poder analizar y saber que no sabemos ni el día ni la hora, como lo dice el mineralismo quizás. Ellos piensan que hay un día. Hay muchos escatólogos católicos que hoy en día señalan que hay un tiempo aproximado y estimado respecto del día y de la hora que va a ocurrir el aviso, que ocurriría el milagro y supuestamente el milagro con la señal y también el castigo. También la Virgen habla a Conchita, habla del fin de los tiempos. Y cuando se le pregunta a Conchita a qué se refiere al fin de los tiempos, ella no señala que es el final de todo, sino el fin de los tiempos, de los tiempos. Solo Dios sabe. Quiero decirte, quizás esto te puede servir para ampliar tu mirada, abrir tu corazón, poder analizarte en qué momento estamos, en qué estamos. Y sobre todo, te invito a conocer a la historia de la Virgen de Garabandal, poder averiguar y entregar tu corazón. Dios te bendiga y nos vemos.